Hola chicos que tal como estan? Muy buenas tardes. Hoy les voy a traer un pequeño video donde voy a mostrarles a como ver a los cetros polos. Creo que estoy suficientemente preparado para poder luchar contra cetros. Cetros a dragones hasta chipotes o hasta Yoshi o hasta chipotes verde o al chipote verde. Voy a darles un verso. Hoy si no se han preguntado no se les escucha el audio. Esta vez lo tengo bien 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 mítido mi audio. Bueno chicos hoy ya les voy a mostrar a como son los dragones y los chipotes verdes. Hoy ya me levanté a las 4 de la mañana huevones a las 4, 4. Me levanté así. Y creé salitas. Creé salitas. Creé y empecé ahora a crearla. Me tocó la sala 35. 35 huevones. Y esa sala no se si vale o vale. Pero he pensado y he dicho voy a hacer un pequeño video en esta sala. Y bueno voy a enfrentarme a todos. A todos. Y bueno si pasa algo o me ganan. Siempre en eso voy a superarme. La meta mía ahorita es a llegar hasta mucho más. Depende del level que me llegue. Bueno hoy día les voy a mostrar. Hoy día ya soy un machón con punto rojo. No he llegado en la mañana. Estarando y he dado verse a varios. Y mi bien rate no lo he bajado. No lo he bajado nada. Bueno hoy día vamos a ver a los otros polos. Bueno chicos no se si han preguntado si Bandita Only es un teclero o es pura boca o Bandita Only es pura cinta. No chicos yo no soy pura cinta no soy pura boca. Hoy día les voy a mostrar. Yo uso bot. Porque me han dicho muchos. Usas bot. Yo no uso bot. Esos bot los que usan. Usan los dragones. Los pollos. Yo no. Bueno. Hoy día les voy a mostrar. Este pequeño video. A como ganarle a los chispas huevones. A los chispas. Vamos a ver chicos. Y tú si no escuchas papucho. Si no te gusta el video. No le des like. Bueno si te gusta. Dale like. Suscríbete. Bueno sé que no se escucha en audio. Pero bueno. Voy a tratar a que se escuche en audio. Y voy a tratar de mejorar. Como quien dice no. La voz. La voz. Bueno mi voz no se escucha nada. Bueno. Bueno chicos. Vamos a grabar este pequeño video. Y vamos a mostrarle a todos los pollos. Que realmente me van a ganar. Voy a dar 10 rondas. Y una por ronda. Ya saben. Una por ronda. Espero que tú. Ey. Si tú me escuchas. Entres y me entiendes bien. Bueno chicos. Espero que les guste este pequeño video. Bueno. Suscríbanse a mi canal. Y no olviden de darle like. Bueno. Ahí veamos el video chicos. Y denle like. Papucho. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!